Hola, soy Julián Melems y sí, este es mi canal de YouTube. Hoy voy a hacer el segundo Julián Responde, o como se diría en mi tierra, Julián Responde. La idea es aclarar algunas dudas que han venido quedando a lo largo de los videos, o como diría en Argentina, lo que se fue quedando en el tintero. Pero de antemano, muchísimas gracias. Ya llegamos al primer kilo de suscriptores, ya somos mil suscriptores acá en YouTube, con solamente un mes haciendo esto de ser YouTuber. Así que muchísimas gracias por el cariño, por todos esos mensajes de apoyo, la cantidad de abuelitas, que no me las imagino detrás de un computador de verdad, o conectada a internet, diciéndome, Julián, que Dios te bendiga, que te vaya bien, toda la fuerza, toda la energía con la que me he cargado, por todos esos mensajes, de verdad, el cariño ha sido inmenso. No sé si soy el YouTuber con más seguidores, pero estoy seguro, y de hecho estoy seguro que soy el YouTuber al que más le dan cariño, o así me siento. Mis seguidores se han convertido en seres muy cercanos a mí. No eso de que te sigo y eres una superestrella, o no, sino que es algo bastante cercano, y eso me ha gustado mucho. Muchísimas gracias a todos. Y voy a aprovechar para ir colocando acá algunos de estos mensajes que me han enviado, porque en verdad son fantásticos. Madres encomendándome a sus hijos, diciéndome, mi hijo se va a final de mes. Parejas diciéndome, mira, él es mi novio, mira, ella es mi novia y nos vamos juntos. Tenemos un hijo, o a ver si estamos solos, pero todos estos casos yo los voy leyendo y los voy siguiendo, y ha sido fantástico, de verdad, ha sido fantástico esta experiencia. Muchísimas gracias por el cariño, muchísimas gracias por ser parte de todo esto. Esto de la resistencia comenzó como un juego en mi familia. Entre tantas colas, entre tantos chascos que uno se va llevando, entre tantas decepciones que uno se lleva a hacer dos días de cola para que al final te digan que no, porque no tiene el logotipo, el corazoncito de Venezuela es de todos, o la cara de Chávez, o porque no tiene el logo del bigote de Maduro, te hacen echar todo un papeleo para atrás, sin querer herir susceptibilidad, pero me pasó. Entonces, en tanto estos procesos, yo les comunicaba a mi familia por notas de voz y les decía, mire, me pasó esto, me pasó aquello, pero aquí sigo, soy John Connor, líder de la resistencia. Siempre les decía eso a mi familia, y comenzó como un juego. Pero no se imaginan la cantidad de gente que me envía y me dice, Julián, estamos en modo John Connor nivel Dios, porque nos está pasando esto y esto y aquello. O Julián, mira, somos parte de la resistencia. Bueno, parece que mi familia ha crecido mucho últimamente, y todos ustedes entran en esto que comenzó un juego, pero que ahora no es un juego, que es algo muy serio. Muchísimas gracias a todos por el cariño. Y hay en especial un caso, que es este que van a ver acá. Una gente que apenas publiqué yo el video, usó que un profesor de la Universidad Central se tome la delicadeza de ver mi video y de decir, mira, que este video me puede servir para una clase motivacional, presentársela a una cantidad de gente, y que después yo me dé cuenta por la marea que me va agregando, que me dice, mira, somos de este grupo que vio la clase en la Universidad Central. Muchísimas gracias, de verdad, a este profesor y a todos ustedes. No se imaginan, no se imaginan lo hermoso que ha sido. La verdad, muchísimas gracias por ser parte de mi familia. Y si tú estás escuchando esto, pues tú también eres parte de la resistencia. Yo llegué solo acá a Santiago, solo, absolutamente solo. Hubo gente que me ayudó, pues sí, pero de entrada yo no tenía familiares ni amigos acá, cosa que tal vez te esté pasando a ti, porque Venezuela no era un país de emigrantes. Al contrario, Venezuela era un país de inmigrantes. Recibimos a muchos inmigrantes en la Segunda Guerra Mundial, recibimos muchos inmigrantes en los 70, en los tiempos de los gobiernos militares en Latinoamérica, y ahora nos toca emigrar. Entonces la mayoría de las familias venezolanas no tienen parte de su familia en el extranjero. Y nos ha tocado emigrar solos. Pues mi intención es que a ti no te toques solo, que haya una red con la que te puedas apoyar. Ya sabes que cuentas con nosotros. Debo dar gracias a las personas que publican mi material en los grupos, en estos grupos, el Venezolano en Chile, el Venezolano Chéver en Chile, tantos grupos que hay de Venezolano en Chile. Muchísimas gracias, de verdad, a las personas que lo publican por el inmenso favor que me hacen, por armar la red de venezolanos a la que yo me refería. Yo solamente la nombré. Ustedes la hicieron, no la hice yo. Porque empezaron a publicar mis videos, a compartirlos con todo el mundo. La gente de estos grupos, administradores de estos grupos, que en muchos casos lo republicaban. Muchísimas gracias, de verdad. Nos ha ayudado mucho a ampliar esta red. Mil gracias, de verdad, a todos. Hay un artista venezolano llamado Darwin Guillaume, que se tomó la molestia de hacer este diseño para mí. Muchísimas gracias, Darwin. Darwin me parece sumamente divertido. Pero no sabía que era tan feo hasta que no me vi así. Gracias, Darwin. Está buenísimo, de verdad que está buenísimo. Darwin es un artista gráfico venezolano que está pronto a venirse a Santiago. Y bueno, mira la cantidad de gente talentosa a la que uno, sin darse cuenta, está ayudando. Y está colaborando a cambiar sus vidas. Porque él, acá, con este arte, va a tener mucho más futuro que lo que pueda tener ahora, por malos gobiernos, en nuestra Venezuela. Así que, Darwin, muchísimas gracias. Y acá está. Mi avatar. Entremos en materia. Pregunta número uno. Papeles necesarios para venirse a Santiago. No te desvíes del camino. Lo esencial es el primer paso. El primer paso es venirse a trabajar y tener tu visa. Si eres profesional, tráete tu título apostillado. Ya pasó el tiempo de títulos legalizados. Aunque los legalizados sí los aceptan. Pero si no has hecho el proceso, apostígalo. A cualquier destino, a cualquier país que lo apostilles o que lo hayas apostillado, te va a servir para Santiago. Porque la apostilla ya no es para un único destino. Ya eso no existe. Apostilla o no apostilla. Así que te va a servir. Solamente tráete tu título. Esto que te va a permitir que necesitas una oferta laboral. Que es más fácil que conseguir que un contrato. Si no tienes un título universitario, pues no te traes nada. Solamente traes el pasaporte. Y vas a necesitar un contrato de trabajo para gestionar la visa. Acá hay una realidad. Una realidad que estos super moralistas dicen ¿Pero cómo es posible que compren un contrato? ¿Cómo es posible que compren una oferta? Yo no compré contrato. Gracias a Dios, la empresa donde estoy me aprecia lo suficiente para haberme dado un contrato de un año sin ni siquiera haber gestionado mi visa. Y con ese contrato la gestiono. ¿Pero cómo le dices tú a alguien que si ves uno de mis videos informativos, que te lo voy a dejar acá, no te dan visa sin contrato, pero no te dan contrato sin visa? ¿Cómo le dices tú a alguien que está desesperado por un proceso legal que invierta en comprarlo para acceder a la visa para luego acceder a un trabajo? ¿Quién eres tú para decirle que no lo puede hacer? Cada quien es responsable de lo que hace. No siempre lo legal es correcto y no siempre lo correcto es legal. Cada quien es responsable de lo que hace. Pero tú no eres nadie para juzgar a estas personas porque han comprado un contrato. Porque muchísimas de la gente que está aquí compró un contrato. Y gracias a eso están bien. Gracias a eso ahora trabajan y pudieron ayudar a su familia. ¿Quién soy yo? ¿Quién eres tú para juzgarlos? Te pregunto. Dándote golpes de pecho porque supuestamente van llegando de Venezuela y están haciendo cosas ilegales. Quien les vende el contrato no es venezolano. Y eso también es ilegal. Y como te digo, no siempre lo legal es correcto y no siempre lo correcto es legal. Tú entraste acá. Cuando pasaste la aduana dijiste que venías a trabajar. Mentiste, ¿verdad? Mentiste. Dijiste que venías de turista. Y eso no es legal. Sin embargo, lo hiciste. Y no te juzgo. Yo también lo hice por el bien. Por mi bien. Y por saltarnos una legalidad obsoleta del 75. Es la ley de migración chilena. ¿Quién eres tú para juzgar a estas personas? ¿Quién eres tú para ser verdugo? Y si eres verdugo, pon primero tu cuello. Porque también entraste a este país ilegalmente mintiendo. Diciendo que venías de paseíto. Y no venías de paseo, venías a trabajar. Y te quedaste. Entonces, mira la viga que tienes en el ojo. Antes de mirarla abajo en el ojo. Ajé. Pues sí. Eso de comprar los contratos también se puede hacer. Si tú haces una responsabilidad tuya, yo no lo hice. ¿Pero qué quieres? Que le mienta a la gente diciendo que eso no pasa. Sí, eso pasa. Eso se hace. Y es lo que hacen muchos inmigrantes para acceder a una visa. Espero que no te molestes con lo que le estoy diciendo. Volviendo al tema. Solamente vas a necesitar el título apostillado. Si no tienes título, no necesitas nada más. No es que después para estudiar necesito pensum, necesito tal. Bueno, vamos paso a paso. Después que ya estés acá y tengas un trabajo y ganes bien, ganes en divisas, puedes enviar dinero a Venezuela y que te saquen lo que tú necesitas dentro de seis meses, dentro de un año. Pero no te abogues en proceso. El primer paso del plan es llegar acá, conseguir una visa y conseguir trabajo. Después, lo demás. Por ahora no te agobies buscando papeles innecesarios. Pregunta número dos. ¿Dónde arrendar? Yo entiendo que si tú estás buscando arriendo desde Venezuela, no te ubiques y para ti da igual que te digan las condes o que te digan recoletas, para ti es exactamente lo mismo. Esto lo he repetido muchas veces y va a quedar acá para todos. Ubícate en la línea del metro. La línea 1 del metro, que es la línea que se simboliza como línea roja, atraviesa todo el centro de Santiago. Hay dos puntos, que es Estación Central y que es Baquedano. Entre estos dos puntos, todo lo que quede cerca de esa línea es el centro del centro del centro. Porque estás en toda la alameda, en toda la principal de Santiago. De esta manera puedes ubicarte qué tan lejano queda el sector donde tú vas a arrendar. Mientras más lejos, más barato. Mientras más cerca, es más caro. Así de sencillo. La zona hacia Estación Central es la zona más popular. Y la zona hacia Baquedano, y digo hasta Baquedano porque si seguimos subiendo, estamos hablando de la zona de los ricos, que es a lo mejor muy costoso para ti, para mí, para los que venís migrando, para los inmigrantes. Pero en esta zona, mientras más hacia Estación Central, más económico. Mientras más hacia Baquedano, es un poco más caro. Entonces ahí puedes irte ubicando a la hora de arrendarte, para buscar arriendo desde Venezuela. Tres, ¿es Chile el mejor lugar para emigrar? Comencemos por Chile. Tesis generado, inductiva, deductiva, deductiva, de lo general o particular. Mis profesores de tesis me deben estar ahorita. Chile es el país, no voy a ser muy extenso en esto, pero Chile es el país más cercano a desarrollarse en Latinoamérica. Es el mejor país de Latinoamérica. No hay duda que es el mejor país para emigrar. Y de paso, tienen una de las leyes más antiguas de migración, en 1975, que era el momento en que la migración era vista, sí, como una amenaza, pero no en gran masa, porque no mucha gente se venía a Chile, al contrario, la gente emigraba de Chile, por los gobiernos militares y todo esto, ¿vale? En un mes, mes y medio, puedes tener un permiso de trabajo, que eso no sucede en países mejores de América como en Estados Unidos. El 20% de mi audiencia son latinos, no solo venezolanos, latinos que están en Estados Unidos y quieren venirse a Santiago. Así que, sí, es Chile la mejor opción. Es Chile el boom de la migración en Latinoamérica. Al menos por ahora. Por el tipo de leyes que tienen y por el bienestar económico que puedes tener acá. Chile en general. Santiago. Vamos a lo particular. ¿Por qué Santiago? Porque hay más trabajo y es más fácil encontrar trabajo. Santiago es más caro. Otras regiones, es más económico. Así que, si tienes personas conocidas acá, en esas zonas, y que pueden conseguirte un trabajo, pues no llegues a Santiago. Porque si vas a tener trabajo allá, el dinero te va a rendir mucho más. Acá en Santiago es más caro, pero hay más posibilidades de encontrar trabajo. Así que, si vas llegando y no tienes un trabajo, llega a Santiago. Acá podrás conseguir trabajo y después puedes desplazarte a cualquiera de estas zonas. Cuatro. ¿Qué debes traer en la maleta? En la maleta debes traer, uno, ropa abrigada. No traer ninguna maquinaria que trabaje solamente con 110. Tienes que decir en las especificaciones de 110 a 220, pues no te va a servir acá. Ya se lo dije en uno de mis videos. Trae artículos de aseo personal, porque son relativamente costosos. Te alcanza con el sueldo, pero al principio, para que no gastes en afetadora, jabón, champú, trae estas cosas. Y trae pirulín. Trae en cantidades industriales pirulín. Para que me lo regalen a mí. Por favor, traeme el pirulín. La pregunta número cinco y la última pregunta de este top. ¿Puedo encontrar trabajo sin permiso de trabajo? Sí puedes. No van a ser los mejores trabajos, pero puedes. Pero no sueñes con encontrar trabajo en tu área profesional sin permiso de trabajo. Si lo encuentras, pues bendito sea el señor. Y eres un afortunado, pero lo más probable es que no lo encuentres. Lo más probable es que tengas que trabajar de cualquier cosa mientras te llegue el permiso. O mientras te llegue el ruto. Bueno chicos, espero estas cinco respuestas les haya servido a armar su plan. Aclarar todas esas dudas. Y ya saben. Sígueme, persígueme. Acósame en redes sociales, en Instagram y en Twitter como Julián Menos. Envíame por Instagram al privado que trataré de responderles a todos. Creo que lo he logrado. Disculpen si algún mensaje se ha traspapelado o traspantallado y no haya respondido. Pero creo que les he respondido a todos. Es porque en realidad no entiendo, no puedo entender. Como hay gente que me dice, Julián, tengo un hermano en Santiago y no me responde. Tengo un primo en Santiago y no me responde. Julián, tengo una amiga de la infancia, un amigo de la infancia en Santiago y me dice, hazme preguntas puntuales y rápidas. Y tú me respondes más que ellos. Mira, es imposible que a ellos le pregunten más personas que a mí. Y da chance de responderle. ¿Qué nos está pasando? ¿Qué nos está pasando como sociedad? Una vez que llegamos nos acostumbramos y se nos olvidó todo. Se nos olvidó el pueblo, la gente. Los que nacimos en los 80, todos vimos un programa de comedia que nos decía siempre un actor fantástico. Hagan bien y nos miren aquí. ¿De acuerdo? Parece que a muchos venezolanos eso se ha quedado y nos hemos enfocado en esto de ayudar. Chicos, muchísimas gracias, de verdad, por el trato, por el cariño. Soy de creer mucho en la energía y yo creo que me he cargado de la energía de todos ustedes para tener más fuerzas, para ser mucho más productivo y mucho más proactivo acá en Santiago. Si ustedes se sienten agradecidos conmigo, yo creo que más me siento agradecido yo con ustedes. Esto de ser youtuber me ha cambiado la vida porque es una forma de conectarse con tanta gente, casi como en Avatar, de la forma de conectarse a tu planeta, a la tierra. Desde tan lejos conectarse a tu tierra, escuchar ese acento de nuevo de tantas personas. Nos vemos una próxima vez, muchachos, y cada vez somos más. Cada vez la resistencia es mucho más grande. Muchísimas gracias y chau chau.